vamos a continuar con la práctica 3 titulada análisis y gestión inicial de los datos y vamos a ver cómo llevar a cabo la comprobación inicial de los datos en japs este software libre muy bien lo primero que va a ser lo que vamos a hacer es abrir jasp y vamos a abrir la base de datos future browse y datos 2 está guardado en formato csv la modalidad más habitual cuando guardamos desde extra muy bien cuando estamos aquí vamos a ver la primera alternativa cuando tenemos valores perdidos si nos fijamos en la variable global tenemos aquí tenemos valores perdidos y vamos a querer por ejemplo quitar esos valores perdidos de global o de cualquiera de las variables lo que podemos hacer es apretar aquí y por ejemplo podemos hacer de forma muy fácil podemos saber si tenemos valores perdidos en las diferentes variables lo podemos ir haciendo una a una si nos fijamos en la variable global por ejemplo podemos aquí establecer las seleccionamos todas y podemos decir que nos la ordene nos haga un filtro y en la variable global fijarnos en las vacías vemos que todas están aquí están vacías les podemos asignar un valor de cero una vez que hayamos rellenado con ceros estas variables lo haríamos con cualquier otra y cerraríamos la base de datos la guardaríamos y listo si nos fijamos aquí en la base global nos ha puesto ceros entonces para quitar los valores perdidos que ahora tienen un valor de cero ejemplo en global podríamos coger y filtrar el cero no queremos los ceros con lo cual nos estaría quitando todos esos valores perdidos y estaríamos trabajando con una base de datos sin valores perdidos que es la sin missings que es la primera de las alternativas aquella en la que no queremos trabajar con valores perdidos voy a arreglar esto que he hecho voy a coger aquí voy a filtrar y le vamos a decir global que nos dé el cero aquí donde tenemos ceros los suprimimos volvemos a poner la base cerramos guardamos y ya tenemos de nuevo la base de datos con valores perdidos la primera alternativa sería subirle dos por cero y filtrar y de esta manera cuando realicemos cualquier estimación estaríamos trabajando sin valores perdidos una segunda alternativa es imputar un valor en este caso en la celda en la que tenemos un valor perdido aquí, aquí y aquí la forma más habitual de trabajar como hemos dicho es pues ponerle la media, la mediana generalmente la media es la principal en este caso la mediana ¿cómo se puede hacer esto? lo podemos hacer de forma muy sencilla cierro aquí vamos a crear una variable en este caso una variable de tipo ponemos siempre escala para que facilita la cosa y ponemos ahora global nueva pinchamos aquí y damos a columna nos ha aparecido el texto para generar la nueva variable bueno, lo que vamos a hacer aquí es imputar la media en los valores perdidos con lo cual queremos la misma variable que global pero quitando o imputando en valores perdidos la media este esto ¿cómo lo podemos hacer? si nos venimos aquí podemos encontrar este comando que se llama replace na reemplaza valores perdidos y lo primero que vamos a hacer bueno, le vamos a dar a global como si fuera de escala porque si no nos va a dejar hacerlo y le vamos a poner en la columna me das global y lo reemplazas con y vamos a poner la media ¿la media de qué? la media de global y le vamos a dar a que calcule bueno, aquí hemos puesto el valor absoluto esto lo vamos a quitar no es este que queríamos poner quito queremos poner la media aquí la tenemos esta sí nos vas a dar la media de global esto es lo que queremos que calcule la media de global no es el valor absoluto ahora le damos a computar y fijaos que aquí nos ha suplido y donde teníamos valores en blanco nos ha suplido por un valor que es 4,303 que es la media de la variable también podríamos querer esto lo quitamos o sustituirlo por otra como podría ser la mediana por ejemplo cogeríamos median y le daríamos a global venimos a que compute y bueno nos ha imputado un valor de 4 que es la mediana también podríamos aplicar el mínimo el máximo o cualquier otro criterio que se nos pueda ocurrir aunque el más habitual es la media la mediana también podría ser y luego ya hay cosas más sofisticadas que podríamos hacer con R como vimos en el vídeo correspondiente esto por lo que refiere a imputar valor ya hemos visto como poder filtrar los valores perdidos es decir no utilizarlos de cara al análisis y como sí que utilizarlos imputando un valor como puede ser la media o la mediana a continuación lo voy a quitar y cierra a continuación vamos a ver qué hacer con los valores atípicos y cómo tratarlos en el análisis nos vamos a meter aquí en descriptivos y vamos a coger por ejemplo la variable cog2 en estadísticos voy a quitar todo de aquí metemos la variable cog2 y nos vamos a meter a plot aquí vamos a poner boxplots que es el gráfico de caja y bigotes si os fijáis cuando le damos a que nos dibuje el gráfico de caja y bigotes de la variable cog nos salen 3 puntitos aquí abajo estos puntos son valores atípicos si nos fijamos bueno podemos usar colores e incluso poner el valor de las etiquetas son los los individuos que tiene asignado un valor de 3 2 y 1 que están indicados como valores perdidos o sea como dryers perdón como valores atípicos entonces normalmente para cumplir con el supuesto de normalidad en el caso de que de que sea una variable cuantitativa una escala se dice en jasp tendríamos que quitar o filtrar estos valores es decir tendríamos que coger solo los valores de cog que sean mayores o iguales a 4 y quitar los que sean menores que 4 que son los que ha tipificado jasp a través de esta gráfica como autolayers ¿cómo haríamos esto? esto es muy fácil simplemente tenemos que venirnos aquí ya que sabemos que tenemos que filtrar los que sean de 3 2 y 1 y cogeríamos en cog volvemos a ver estamos trabajando con cog 2 con lo cual nos vendríamos a cog 2 nos vendríamos a cog 2 y cogeríamos y le diríamos no quiero el 1 no quiero el 2 y no quiero el 3 pero si que queremos los que sean mayores o iguales que 4 ahora si vemos el análisis detectamos que ha cambiado el bus plot ya no existen outliers porque los acabamos de quitar con lo cual esta sería una manera de trabajar sin esos valores atípicos que muchas veces tenemos en los datos los filtramos y los vamos eliminando variable a variable eso nos va a hacer perder información porque ya sabéis que cada vez que quitamos un valor de una columna desaparece toda la fila del valor que quitamos es decir si queremos quitar el valor 2 estamos eliminando todas las filas en las que ese número aparece podemos ir mirando todos los orlines que haga como digo en todas y cada una de las variables y ir eliminándolos de los análisis precisamente para poder hacer un análisis eliminando todos aquellos individuos que tengan un mode layer para la variable COG2 mod 15 todas y cada una de ellas hemos visto como por tanto como eliminar del análisis los valores perdidos hemos visto como eliminar del análisis los valores atípicos y repaso hemos visto como imputar un valor a los valores perdidos estas este tipo de técnicas son muy importantes especialmente para cumplir con el supuesto de normalidad y está muy vinculado con eso como vimos en los descriptivos previos para ver la normalidad pues están el QQ plot que analiza si se cumple o no el supuesto de normalidad en función de si estos puntitos están más cerca o más lejos de la media aquí vemos que no se cumple y también podemos calcular el coeficiente de asimetría de curtosis y el Shapiro test viendo pues que el Shapiro da que no que no hay normalidad si esto fuera una variable cuantitativa tendría más sentido pero bueno no hay normalidad y la curtosis y la asimetría lo verifican porque hay una asimetría por la izquierda y la curtosis en este caso es positiva con lo cual es leptocúrtica la normalidad bueno es un supuesto que muchas veces se exigen muchos tipos de análisis y si no se cumple pues tendremos que elegir unos análisis concretos cuando no se trabaja con el supuesto de normalidad de las variables bueno eliminar valores perdidos o tratarlos de alguna manera y no trabajar con valores atípicos muchas veces ayuda a cumplir con este supuesto esto es todo y espero que os haya gustado el vídeo y os sea de utilidad no 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 Gracias.